¡Hola! Vamos a continuar con MacGyver, 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 Persona 5, y se ha bloqueado la grabación y eso. Novedad, que a lo mejor habría que decir, voy a bajar un poquito el volumen. Han actualizado las normas estas de Atlus, de lo de, no, solo puedes grabar hasta el 7 del 7 o el 9 del 7, o no sé qué día era. Ahora se puede grabar hasta el 11, o hasta el no sé cuánto de noviembre. O sea que, ligeramente han cambiado lo que dijeron, de es que solo se puede grabar hasta no sé qué, y si muestran los jefes, te cortamos la cabeza. Y spoilers, no, nunca jamás. Ahora lo han actualizado, hasta noviembre. Pero vamos, que tampoco es una, no es tampoco un cambio muy grande, y como que se han echado atrás en lo de las amenazas, de cuidado que te podamos cerrar el canal y todo eso. Pero no del todo ha sido un... no sé, han actualizado el comunicado ese y lo han cambiado ligeramente, pero como que lamentan cómo se entendió lo que dijeron, pero como que no se han terminado de retractar. Así que una cosa rara, un poco a medias. Pero algo es algo, pero de todas formas, como si no. Alu sigue siendo el demonio, y a lo mejor hay que ir a por ellos a muerte, asquerosos, no. Pero, básicamente, no se han terminado de echar atrás, no lo han dejado súper claro. Pero como que no hay tanto problema por hacer persona ahora, pero puede que sí, es un poco que no se sabe. La cosa, continuamos por donde lo dejamos, en el día a día, y no me acuerdo qué teníamos que hacer. Creo que Ryuji por fin quería quedar después de mil años. ¿Cuánto tiempo quedaba para la expulsión? Cinco días, fantástico. Se han disculpado un poco con la boca pequeña, pero de todas formas que... Buscas spoilers de persona y hay a cascoporro, o sea que... Y no han hecho absolutamente nada al respecto. Si de alguna forma... Hay una serie de emergencia aquí, nunca la había... Deberíamos usar la entrada principal. Bueno. Que al fin y al cabo... No creo que vaya a pasar nada. Pero bueno, Ryuji quería quedar. Y eso es bueno. El libro lo terminé de leer, pero ya cambié el libro, ¿verdad? Me tengo que acordar lo que hicimos la semana pasada porque no me acuerdo absolutamente nada. Estamos en Twitch, estamos en YouTube y en esos sitios, en live stream y esas movidas. Así que eso es bueno. Y no sé, nada más. Como novedad, me han dado lo del programa este de... ¿Cómo se llama el programa este de... De Twitch este raro? Que han puesto nuevo el de... No es programa de creadores, es no sé qué pollez. Mira, se cambia este libro, estoy casi seguro. Coño, aquí es la cafetería. Nada aquí huele nada bien. Vamos a otro sitio. No sabía... Me pasé el juego, no sabía que estaba la cafetería aquí. Nunca la había mirado. Tengo... Vamos por confirmar. Lo más importante. Tengo los refrescos, ¿verdad? El libro estoy seguro de que... Lo cambié. Que cogí el del zorro, o no? O el de Ryuji. Creo que cogí el de Capitán Kid. No me acuerdo. Los refrescos están agotados. Pues ya está, no necesito saber más. Bien. Tenemos lotería para el día 5. No, para el día 5 no, para... Sí, pero para el mes que viene, parece que era. Enlaces sociales. ¿Quién quiere enlace social? Ryuji quiere enlace social. Takemi quiere enlace social, pero no porque nos faltaba estadística. Y la estadística que nos faltaba era... Valor. Nos faltaban agallas. Así que subir agallas sería bueno. Entonces, en general, básicamente, ¿qué hacemos? ¿Quedamos con Ryuji? O... Ir a batear. Trabajar. Trabajar prohibido. Es una mierda el trabajo ese. Nada más que me dan dinero. Así que... ¿Qué hacemos, Ryuji? ¿Ryuji? Vamos a empezar con Ryuji. Takemi pide Guts y luego... Luego nada. No pasa nada luego. No spoilers, aunque sean súper mínimos. Así que eso. ¡Ryuji! Vamos a quedar, que no quedamos nunca, joder. Derrotamos a Kamosida y todo eso, pero todavía estoy un poco nervioso. Supongo que tendremos que esperar a ver lo que ocurre. Ah, lo que quería decir es que lo de que en... Twitch sacó un programa de estos... Que no es Partner. Que es una cosa entre medias. Para poder usar los bits estos. Pero... Que lo configure, pero que no lo he... O sea, que no lo muestro de ninguna forma y nada. No sé. Cosas de Twitch. Y a lo mejor con un poco de suerte, a lo mejor en Twitch habrá selector de calidad. Porque me parece que últimamente había selector de calidad, ¿no? En los live streams. Así que eso será bueno, se supone. Como sea. Cuando... Me di cuenta cuando estábamos corriendo, huyendo del palacio, que no me muevo como solía. Así que, ¿qué te parece si entrenamos un poco? No puedo quedarme aquí con el culo sentado. No me puedo quedar aquí parado. Siento que puedo... Mejorar la relación con Ryuji ya que tengo a Gassion. Y eso. Siento que mi vínculo con Ryuji aumentará pronto. Así que, ¿qué planeas? ¿Quieres quedar? ¡Vamos! Ahí va, tenía un mensaje. A lo mejor lo tenía que haber leído. ¡Ups! Eh, seguro que no era importante. A lo mejor era Ryuji diciendo de quedar. ¡Genial! Vamos a sudar un poco detrás del gimnasio. Se me ha olvidado guardar otra vez. Da igual, alternaré a la otra partida guardada. Madre mía. Vamos a cambiarnos. Nos veste a cambiar. Bueno, yo voy a ir a dar un paseo. Mientras estás ocupado con él. Hazme saber cuando hayas terminado. Efectivamente. Tío, este sitio me trae recuerdos. Este era mi sitio secreto de entrenamiento. Este es mi sitio secreto de entrenamiento. Bueno, era. Cuando estaba en el equipo de atletismo. En realidad he estado pensando en intentar correr otra vez. Luchar en ese otro mundo fue un... Una sorpresa total. No me podía mover como solía. Me sentí... Me sentí como torpe. Pero vamos, que no es torpe lo que ha hecho. Ha hecho como asqueroso. Como estúpido. Me sentí estúpido. Pero en plan, como tal vez una cosa que es estúpida. Patético. Patético. Mejor. Así que empecé a pensar que tal vez debería... Volver a... Entrenar mis músculos. Cualquier cosa. Tiene que ser mejor que este cuerpo débil, ¿verdad? Cutre, también. Además, tal vez... Entonces sea capaz de ayudar un poco más. Estoy grabando, ¿verdad? Sí, menos mal que a veces se me olvida. Ups. ¡Cuento contigo! Parece bastante excitado. Y sí, me refiero a excitado de esa forma. Excitado. ¿Y ayudar con qué? ¿Cuento contigo? Parece bastante excitado. Que en realidad quiere decir animado. Entusiasmado. Pero vamos, excitado. Seguiré diciéndole excitado siempre. Porque queda peor. ¿Y ayudar con qué? Parece bastante excitado. ¡Ah, mira! Era la buena. Ah, bien. Como tengo su enlace social... Como tengo su arcana, me da 3 en lugar de 2. Las respuestas buenas. Generalmente es... Un punti... No todas las respuestas te van a dar notas musicales. Que es mejorar la relación ligeramente más al máximo. Si no tienes arcana es 1 o 2. Si tienes arcana son 2 o 3. O ninguna. Pero eso... En las que sí que... No todas las decisiones que tomas te dan enlace. Pero la mayoría sí. Y es... Casi al azar. ¿Coger la respuesta que creéis que quiera oír? ¿Vamos a ser súper psicóticos? Nada más que vamos a decirle a la gente lo que quiera oír. ¿O todo lo contrario? ¿O besarles? Cuando no hay que besarles. Esa es otra opción. Genial. Estoy... Estaba esperando esto. De todas formas actúas como si solamente fuera yo el que va a hacer esto. Pero tú también te vas a poner a ello. Eh, no pongas esa cara de sorpresa. ¿Para qué pensabas que te había hecho cambiarte y eso? Sería inútil si fuera el único que... Se vuelve súper rápido, ¿verdad? Si esto me subiera estadísticas de alguna forma, quiero decir, de fuerza, de combate y todo eso, Molaría también, pero no. Está bien. Como lo de hacer flexiones en la casa que te da HP. Que no vale absolutamente nada porque te sube una miseria de HP. Y es perder literalmente el día. Está bien. Voy a... Hacer unos... Hacer unos... Voy a correr como levantando las piernas. Que a lo mejor te hago un nombre en general, la forma esa de correr. Pero... Pero bueno. Tú... Quédate haciendo lo normal. Si supiera SP, si supiera SP, corrí alrededor de la escuela con Ryuji. Mierda. Mis piernas están todas rígidas. Como en garrotas. Antes de que Kamosida viniera, el equipo de atletismo era lo mejor que tenía esta escuela. Pero todo ha cambiado después de que despidiera al entrenador y... Después de que hiciera que despidiera a nuestro entrenador y se puso como el sub. Como el sub-entrenador. No como el entrenador principal. Ah, como el entrenador ayudante. El Kamosida. Ese bastardo desde el principio estaba intentando deshacerse de nosotros. Nos hacía... Rutinas de entrenamiento... Exageradas, vamos. Entonces, cuando no las podíamos hacer... Añadía más encima de ellas. Además de ellas. Día tras día no era nada más que mierda. Pero nada más que... Bueno, sí. No era nada más que como una injusticia, vamos. Iba... Tras de mí especialmente. Es el pelo rubio que las vuelve locas. Sabía, sabía que yo era el típico tío que... Se rebelaría. Si bajaba mi tiempo, aunque fuera un poco, me... Esto es como que me insultaría. Y además de eso, trajo a mis padres. ¿Qué hay de ellos? ¿De tus padres? ¿Y entonces le pegaste? Entonces es cuando le pegaste... ¿Qué hay de ellos? ¿Tus padres? ¿Y les pegaste? Entonces es cuando le distes... La verdad es que mi madre es la única que tengo. Todo lo que hacía mi padre cuando todavía estaba... Presente era beber. ¿Murió tu padre o es que se ha ido? Alguna vez incluso me pegaba. O a mi madre. No sé... Cómo se enteró ese bastardo de camosida. Pero se lo dijo a todo el maldito equipo. Y entonces, como puedes... Suponer, perdí los papeles y le pegué. Me parecía como que estaba esperando que lo hiciera. Sin embargo, me lo llamó un acto de violencia... Y cerró todo el equipo. Puso el candado al equipo. Gracias a eso, los otros tíos del equipo me tratan como si fuera alguna especie de traidor. Y no están equivocados. Por mi culpa, perdieron... La oportunidad que tenían del campeonato. ¿Quieres volver? ¿Al equipo? ¿O te arrepientes? Más... Más traidores sean los compañeros que es... Tal... Haciendo gilipolleces y ahí no apoya a nadie a nadie. Bésale. Voy. Hay que besar cosas. Siempre. Ah, está reñía. Te arrepientes, creo que ha salido ligeramente más al máximo, pero no mucho. Dos. Era buena opción de todas formas. No todas tienen que tener alguna de tres, tampoco. Son normas confusas y arbitrarias. Lo de subir los puntitos. Un poco sí, aunque un poco no. Venga, no me preguntes preguntas como esas. No soy muy listo, ¿sabes? De todas formas, ahora ya no importa. Todo eso ha quedado en el pasado. Solo estoy pensando en el futuro ahora. Así y... Eso es lo que vamos a hacer. Construir el futuro. Tenemos que pensar pensamientos positivos, hermano. Buen trabajo, supongo. Siento que mi vínculo con Ryuji ha crecido. Nivel 2, 3, 2. Ah, el pase de testigo. Vale. Ahora Ryuji también lo puede hacer. Fabuloso. Venga, ya hemos entrenado, ¿verdad? ¿Qué te parece otra vuelta? Eh, por cierto. Eres bastante bueno corriendo. No tan bueno como yo. Sin embargo, eso en el castillo no, porque te tropezaste como un monger. De hecho, te dio algún tirón o algo. Maldita sea, mis piernas están temblando. No. Te caigas. Te camino a casa, tío. Hasta luego. Fantástico. Lo que no recuerdo es cuál es el siguiente evento que va a ocurrir. Porque supongo que será esperar hasta el día 5 ese, ¿verdad? O sea, hasta el día... Cinco días, quiero decir. Tú, enlace social. Pero solamente hice café contigo una vez. Con lo cual debería volver a hacer café contigo. No alquilé de VD. Porque sé que a lo mejor no me iba a dar tiempo a verlo antes del día de la cosa de hacer. Pero... ¡Uh! Cosa nueva. Podemos hacer crucigramas. Esto es nuevo. Y solamente está ciertos días de la semana. O no sé cuándo está. Es al azar, yo creo. Podemos hacer café. Café es SP. Y SP es bueno. Podíamos salir por el barrio este. Con lo cual puedo estudiar aquí en el LeBlanc. No lo voy a hacer. Entrenar en casa no lo voy a hacer. Ver un DVD no lo he sacado a posta. Leer en el LeBlanc nada. Se lee en el metro, que es gratis. Hacer herramientas, café o puzzle. O pasar tiempo con Sojiro, maldita sea. Pero me parece que para poder quedar para el nivel 3 de Sojiro hay que hacer café con él dos veces. Así que hacer café con él o crucigramas. Que solo aparece cuando le apetece. Y podemos ver la tele pero no va a haber nada. Hoy hablamos del parque y ganó eso en otro sitio. En esta edición Discovery. El canal este de Discovery. Efectivamente. Detectives de ciudad. Un oasis, bla, 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 bla. Investigar sitios de la ciudad. Este sitio es muy bueno. Fin. Sojiro sube. Sojiro no puede subir. Creo que hay que hacer otra vez café con él. Estoy bastante, bastante seguro. Café, 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 café. Es que, ya digo, no va a subir. Porque va a haber que... Hacer café. Creo que era dos veces. Pero vamos. Si no era para el siguiente nivel, era para el otro. Pero hay que hacer dos veces café con él. Seguro. Eso os lo digo ya. ¿Has intentado hacer algo de café? Hacer café. Te sube inteligencia el crucigramas. Eso me lo voy a decir. El crucigramas sube inteligencia. Así que es una opción. Pero por otra parte, café. Me sube el SP. Así que SP. Parece que estás empezando a interesarte por esto, ¿eh? No estás intentando impresionarme, ¿verdad? Pues sí. Para poder completar tu siguiente enlace social. Pero eso tú no lo sabes. Pero yo sí. Pero eso. Bueno, lo que sea. Bueno, me voy a comprar cigarros. Entonces es mejor estudiar. No. El mejor es el café siempre. Café. Wow, me encanta por esto. Bueno, el crucigrama luego lo veremos. Eventualmente veremos el crucigrama, estoy seguro. Me encanta el olor del buen café. Estudiar nunca. No se estudia aquí. La forma que te lo bebe hace que parezca... Que te lo bebes hace que parezca delicioso. De alguna forma nos lo bebemos y a la vez lo guardamos. Y a la vez aún queda para que eches este un sorbo. Parece que te has puesto con ello otra vez. ¿Cómo te va? Deja, le voy a echar un sorbo. La lotería luego... La lotería si nos pasamos algún día no pasa nada. No caduca. Esta acidez. Este debe ser... El café guatemalteco SHB. Lo que quiera ser SHB. Que serán siglas que en español seguramente ni se parezcan. Ah. Sería... Café guatemalteco de grano estrictamente duro. De... Qué maza. Es un grado que se le da al café. Que crece en altitudes altas de 4.500 pies por encima del nivel del mar. O en medidas de gente normal ni puñetera idea. X metros. Gracias a... El entorno en el que se crían. El café producido tiene... Una acidez como de cítrico. Con un... Sabor... Afrutado... Y casi de chocolate. Pues eso. Cafés es. El perfil del sabor es un poco blando. Un poco... Es saborío. Sin sabor. Deberías practicar más para sacarle el potencial al tueste. Dos puntos. Eso es bueno. Sin embargo veo que estás preparando las tazas como te dije. Así que... Reconoceré tu duro trabajo. Tu esfuerzo. Todavía tienes mucho que aprender. En el café y en la vida. Sé paciente. Con esto yo creo que ya vale. Creo que ya podemos intentar volver a subir su enlace social. Para la próxima vez. Así que eso es bueno. Porque... Sojiro cuesta subirlo. Es un desgraciado. Deberíamos descansar un poco. Mañana tenemos un gran día. ¿Ah sí? ¿Qué pasa mañana? ¿Qué sabes tú, gato, que yo no sepa? Veintiocho. Eh, es un día normal. ¿Qué pasa? Tuvo un cambio de... Lo de cambio de corazón. Todavía me niego a decirlo porque no... No significa nada. En español. Pero bueno. Un cambio de actitud. De verdad. ¿Verdad? Es un poco difícil de creer por ahora. Voy a llorar. Si nos echan después de esto. Creamos. Hay que creer muy fuerte. Creamos y esperemos. Yo también. Voy a llorar. ¿Qué da mejor cambio de actitud? Es que cambio de corazón. En inglés tiene sentido. Se puede usar esa frase. Change of heart. Pero en español no funcionan las cosas como son. Hay que creer. Siempre creer. Eres tan calmado, tío. No estás preocupado para nada. Tú le ves la cara. Si no tiene... No tiene... No gesticula. Oh, sí. ¿Estás libre hoy? Si no tienes nada que hacer, ven a verme después de clase. Ya quedé ayer contigo. Esto es mucho compromiso. Quiero mi propio espacio. No es como si tuviera nada que decir, pero... Me doy cuenta de que hablar me ayuda a calmar los nervios. Lo que tú digas. Ya veremos si luego quedo contigo o no. El prota no tiene sentimientos. Ya. Es como un robot. Solamente esperar es bastante aburrido. ¿Qué te parece si vamos a jugar al béisbol? Es una... ¿Cómo se llaman? Las... Zonas estas para batear. Así en cerras. Hay una... Al lado del supermercado en Yonge, en verdad. Sí, al lado de la casa. A lo mejor se puede ir de noche. A lo mejor de noche sería un uso eficiente del tiempo. No estoy seguro. Pero me han enviado un mensaje. Y ayer me... ¿Quieres entrenar otra vez? ¿No tienes bastante con un día? ¿Qué es esto de tener que crearse una rutina y entrenar todos los días? Esto es malo para la salud. No lo sabes ya. Voy a ir a entrenar. ¿Quieres unirte? Probablemente... Me relaje si lo hago yo solo. De todas formas, probablemente sea más eficiente si entrenamos juntos. ¿Qué te parece? Te parece que... Me parece que va a volver a subir. Pero lo decido luego. Por si acaso. ¿Hay alguna cosa así urgente, Mishima, que hacer? Mishima. Nunca pensé que acabaría así. ¿Vas a decirme algo nuevo algún día, tío? No sé. Cómprate una personalidad. Me parece que están baratas. Este tío quiere quedar. Pero más si... Eh, no. Botón equivocado. Ryuji quiere quedar. Takemi todavía me faltan agallas. ¿Podría ir a batear? ¿Qué queremos hacer? ¿Batear? O... O Ryuji. O estudiar. Hombre, estudiar. Si hay que estudiar, se estudia. Pero mola más estudiar el último día siempre. Todo el mundo sabe que es la forma más efectiva de estudiar. Los cinco minutos antes de entrar. Cuando vas de camino. Ryuji, Ryuji, Ryuji. Y más enlaces. Más enlaces ahora mismo no tengo. Literalmente no tengo. Y no puedo tener. El juego no me deja. Tratamos la camosida y todo eso. Vamos a correr. No hay gato que acariciar. Puedo acariciar al gato así de la bolsa de atrás. Pero creo que no funciona lo mismo. Aunque debería. Supongo que tendremos que esperar a ver lo que ocurre. Oh, sí, voy a entrenar hoy. ¿Quieres apuntarte? Probablemente acabe haciendo el vago yo solo. Quiero decir, es mejor trabajar con un compañero, ¿verdad? Mi vínculo va a aumentar. No hay motivo para no hacer esto. Es gratis. Lo emocionante es estudiar mientras reparten los exámenes. Lo emocionante es dejarte el libro abierto cuando estás en el examen. Con dos cojones. Que es lo peor que puede pasar. ¿Qué planes hacer? ¿Vas a quedar con Ryuji? Vamos, gato. Deja de ser mi conciencia. Vamos. Increíble, tío. Vamos. No, se me salta la frase. Voy a darme un paseo mientras estás con él. Estas frases son siempre iguales. Preguntarle al de al lado. Pasar chuletas. Subir coraje estaría bien. Pero bueno. Oh, madrita sea, no puedo. Me quiero mover mejor. Pero simplemente no puedo. Estaba entrenándome para los nacionales. Torneo nacional, supongo. Allá entonces, pero... Total, apesto totalmente ahora. ¿Qué demonios te crees que estás haciendo? Wow. Tun, tun, tun. Es la mafia del patio. No pueden. Este sitio estaba reservado. Nakaoka, Takei... ¿Por qué no podéis tener nombres normales? O más fáciles de pronunciar. Nakaoka, Takeyesi. Takeyes, ¿cómo te llames? Además, seguro que solo habla Nakaoka. Takeyesi los podemos olvidar ya. Corriendo, eh. Te he visto desde la ventana. Sabes que está prohibido correr. Tienes que pagar el canon para correr. Tenemos la exclusividad. Lo tenemos registrado. Patentado. Nadie puede correr aquí. Correrás con nuestro permiso. Y de ninguna otra forma. Y te vamos a dar una paliza por correr ahora mismo. Y no puedes huir porque está prohibido correr. Así que jódete. Corriendo, eh. Te he visto desde la ventana. Takeyesi, deja de hablar. Que no me acordaré de tu nombre. Tienes que ser que está callado mirando. ¿Qué vas a intentar? ¿Arrastrarte otra vez de nuevo al equipo de... Atletismo? ¡Maita sea, no! Claro. Hablando de... Ello. Este era tu sitio secreto de entrenamiento, ¿verdad? Bueno, ahora es nuestro sitio. ¿Ah? Y no puedes seguir corriendo para evitarlo. Jódete. Ya nos conoces. El antiguo equipo de... El antiguo equipo de... De atletismo. Ni siquiera tenemos una taquilla ya. Gracias a alguien que yo me sé. Que te calles, Takeyesi. Que no me pienso acordar de tu nombre. Ups. Puntos suspensivos. ¡No nos peleemos! ¿Queréis entrenar con nosotros? Encantado de conoceros. Nosotros a nuestro ritmo. Todavía no hemos subido la inteligencia. Así que somos un poco lentos para pillar las cosas que están sucediendo. ¡No nos peleemos! ¡Haya paz! ¿Queréis entrenar con nosotros? O encantado de conoceros. Bésalos. También. Bien, equipo así, malote. Somos los antiguos equipos de atletismo. Si tienes algún problema, habla con Takeyesi. Que tiene un nombre impronunciable. Y por ello no podrás dirigirte bien a él. Encantado de conoceros. A nuestro ritmo nosotros. Supongo que es la primera vez que os encontráis. Espera. ¿Esto es estudiante de intercambio? ¿Realmente vas a quedar... ¿Vas a estar por ahí quedando con este perdedor? Eh. Tiene enlace social. Si queréis un enlace social, quedo con vosotros. Siguen llamándose confidentes, pero me da igual. Sea mejor que te... Oh, Dios mío. ¡Esto que se cabree! He oído que su padre era de la misma forma. Esto es... Like Father Lison es una frase hecha que es como que... La manzana no cae... El fruto nunca cae muy lejos del árbol. Como que ha salido al padre. ¿Verdad? Eso es una cosa aterradora. Claro que sí. Como quieras decir que te llamaras. Ey, eso no tiene nada que ver con esto. Cálmate, Ryuji. Simplemente aguántate. Soporta las... Soporta las críticas y los insultos. ¡Yo los callaré! Sí. Venga. Os... Desafío... A un freestyle de rap. Ahora mismo aquí. ¿Qué vais a hacer? ¿Eh? ¡Yo los callaré! ¡Ey! ¡Déjalo! Mira, supongo que vosotros dos sois bastante similares después de todo. Me parece que las otras dos opciones eran mejores si te daban más enlace social. Pero qué maza. Amenazar. No podéis pegarme porque llevo gafas. ¡Joderos! ¿Eh? ¿Qué se siente ahora? Mira, en aquel entonces yo... No necesito escuchar tus excusas. Todo el mundo... Estaba pasando por la misma mierda con camosida. Las palizas, los ejercicios... ¿Ya sabíais sobre las palizas incluso años antes? Como mucho un año antes. Nadie podía... Ah, Dios mío. No me extraña que se vaya a la mierda el Instituto Este. Ojalá aún mueráis todos. Las palizas, los ejercicios imposibles... Sí, los ejercicios deportivos. Pero teníamos que soportarlo todo por el equipo de... Atletismo. Pero no, tú tenías que ir y cagarla. Cagarlo todo. Tío, eres estúpido por pensar que eras mi compañero. Eso es todo lo que tengo que decirte. Me piro. Casi le zurro cuando estaba hablando sobre mi padre. No he cambiado para nada. Pero, ¿sabes? En realidad me ha ayudado a calmarme un poco. Estoy... ¿Cómo te ha ayudado a calmarte? Si yo quería pegarle también. Estoy contento de que estuvieras aquí conmigo. Gracias, tío. Vale, choque más sin ganas. Siento que el vínculo con Ryuji ha aumentado. Y eso, nivel 3. Dos niveles así porque sí. Madre mía. Ahora Ryuji puede hacer un ataque... De seguido. Después de ti. Vamos. Si el ataque que hace el protagonista no derriba al enemigo. Lo típico de déjame a mí, déjame a mí. Y hacer algún ataque. Que eso siempre mola. Y está cheto. Enlaces sociales son súper útiles. Que siguen llamándose confidentes, pero me da igual. Bueno, dejémoslo por hoy. Hemos llegado a correr hoy. ¡Ey, Nakaoka! ¿Por qué no le has pateado el trasero? ¿Qué? No podía pegarle. ¿No ves que tenía gafas? ¿Cuál es tu problema? Ah, ahora se están peleando entre ellos. Deberíamos quedarnos fuera del asunto este. De todas formas, ha sido bueno entrenar contigo. Tenemos gafas. Es como decir escudo para siempre. No pueden hacerte nada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!